Señoras y señores, primera pareja salvada que se va a meter entre las 21 mejores parejas de este certamen que van a ser el shuffle dance, que me encanta el lugar ritmo que por ahí lo vemos hoy, si hay tiempo, vamos a ver si hay tiempo, yo creo que nos quedamos un rato más hoy. Señoras y señores, atención, primera pareja salvada esta noche, es la pareja, lo anuncia la señora Carolina Papita Arduay, vamos a ver, se atuvo el voto secreto. Primera, pareja salvada es la pareja. La primera pareja salvada esta noche por decisión unánime es la pareja de... ¡Barbie Franco y Gabriel! ¡Sí! ¡Barbie Franco! ¡Barbie Franco salvado por el jurado! Pensé que entraba su bailarina a abrazarlo, por lo menos ni eso llegamos. ¿Dónde está? ¿Tomando un café? ¡Barbie Franco, felicitaciones! Muy bueno, en serio. Muchas gracias, trabajamos un montón. Muchas gracias a Gastón, que es del Circo Soleil, que nos dio una mano grandísima. Gracias a Anto, una genia total. Así que nada, trabajamos un montón por este cuadrón. Gracias. Muy bien, lo vieron muy bien. Unánime por todos. Unánime, opinamos todos los mismos. Sí, además lo vi, lo vi. Bueno, felicitaciones. Seguirme diéndole. Gracias. Tiene Burle, está haciendo la corea del Shuffle. Vamos, señores, muy bien. Señores, ahora se viene el Shuffle. Señores, Barbie Franco, están entre los mejores del certamen, entre los mejores 21. Se viene la segunda pareja... ¡Uy, lo tiró burlando! Señores, segunda pareja salvada esta noche. Quedan Sofía Jujuy Jiménez, Mariana Gené...